Mi vida... Acá, Tommy1HC pregunta ¿Trabajás o vivís de YouTube? No, 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 laburo, laburo. Vivo de la música. Si tenés que vivir de YouTube está comiendo pasta. Sí, sí, sí. Bueno, Panda, ya que no estás bajando uno, te vas a ver. Pero voy arriba. Ah, ¿qué querés que baje, boludo? ¿Qué es U-Torren, boludo? Más abajo, boludo. Piro un metro sesenta. Sí, no. ¿Querés algo más? ¿Un kilo de helado? Sí, de mousse de limón. Ah, está bien ahí. Mousse de limón. Uf. Eso significa ricota. ¡Ahora! Con sabor a ricota. Me matan con todo lo que dispara, boludo. La concha de madre. Sí, son armas, amigo. Tupese... Tuyo, Pango. Sí. Sí, Pango. ¿Tiene un fuego? Matalo, 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 matalo. No tiene huevo. ¿Se puede decir que te pides pango roba? ¿Qué te pasa, tarado? Pango roba. Pango roba, hijo de puta. Pango roba. Ay, me compré todo menos pistola, boludo. Gordo, dame algo. Vos, gordo. ¿Qué querés? Lo que tengas en la mano. Tira la verga. Sí. Pará que voy a tomar acá un trajito de Red Bull. Lo aspiró. Un saque de merca, amigo. No, no, no. Es Red Bull. Cada uno lo toma como quiera. Gordo, mirá, yo te enseñé a abrir. A ver. Esto me lo enseñó Forrest. Say something I'm giving up on you. Concha. Puta madre. Por eso perdieron igual. La... La... La 3. La 3 y yo ahora me voy a comer algo. No, Jordi, no. Así no juego yo. No, no. Todo es para así que tiene comida en casa. Yo no te... Yo lo compré, boludo. Hace 3 días te tomando sopa de la zanja. ¿De la zanja de quién? Uy. Los escucho están todos saltando acá derecho. Por acá. Bueno. Por acá. Si matabas uno así te juro que te quiqueo yo mismo de todos lados, boludo. Rigo, levantá la mano. Quiero verte. A ver, no, quedate ahí, quedate ahí. No. No. A ver. Tengo miedo por mi pera. No. 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 Es 7 días, boludo. Yo no puedo creer, boludo. Es 7 días, boludo. Sí, pero hay un... Sí, por. Ahí. Sí. Sí. No. Siete. Siete pata. Sí. 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 Ay. 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 Me distrajo el spot. Sí, ¿qué pango? ¿Qué pasó? Ahí, ahí. Sí, sí, sí. ¡No, Dios! Ay, pango. Ay, pango. No le pusiste una, pango. Hay pango, hay jamongo ¿Qué pongo? ¿Para hacer si no es anguichongo? Gordo, ¿querés que cambien de cuenta? ¿O quién quiere que juegue otro? Quiero que dejes de morir, panda La concha de mi hermana Bueno, Cristian, yo quiero que tengas los riñones No todo se puede en la vida Pero yo con un riñón Sigo teniendo mejor vida que vos No puedo Si podés, no querés No puedo, tengo frío No puedo borrar las manos Ah, ahora es el frío Cuando es el frío es porque es el calor Porque es el maupa, porque es el culo negro Deja a tichar las pelotas Así es porque le llaman la caca del gato Hoy que tiene frío ¿Y mañana qué? La puta que te parió Se agachó los ojos Ay, si me empañó los anteojos Y no tengo un trapito cerca Muchacho, yo no puedo hacer todo en esta partida No está haciendo nada igual, gordo Bien, gordo Esa tenía pega, me parece Tú, veretas, querés que agarre, gordo, pelotudo Y cuando te juntas con los pibes Se vincula cervezaca Salta, gordo, Fortnite, Fortnite Uuu, compré a P, gordo Se pudieron todo Perdón Yo voy girando, a ver Mira el pelotudo Hijo de puta, boludo No, a mí sí me hace confundir la de esto, boludo ¡Ajá! 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 ¡Corré, corre! No ¿Lo viste? Está en cementerio uno ¡Ajá! ¡No, no! ¡Repotó para adentro, boludo! ¡La concha, mi abuela! El salchichongo primavera ¡Ja, ja, 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 ja! La muerta del honga ¡Ja, ja, ja, ja! La boqueaste Entonces la boqueaste, claro La madre ¿Puedes parar? Gracias Chicos, chicos ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Banana? Sí, Wantap, 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 Wantap Mark, Wantap ¿Qué hace este, tarado? ¿Sos tarado? Pensé que era luma, boludo Sí, siendo el parlante del equipo Hasta ser parlante del equipo El doqui le tenía bronca Enojado le dijo Quere desrullar El contesto no, gracias, tengo Bop, pa ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no Pan con gueso Oh, no, no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba en la puerta Ah, miramos. ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Qué gordo! ¡Mmm! ¡Siii! El cobalo es un poco roto. ¿Qué es? Tengo una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué...? Porque no tiene... ¡Ay, no tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡No sé qué tenía! ¡Qué car... El bote estaba medio tirando... ¡Murió el bote! No, pero ese es panda, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para, necesito una precaución a la pija! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Hijo de los sacamuscos te acabas de salvar por matar a Pandarrow! ¡Ay! ¡Le rozaste el...! ¡Epa! ¡No lo agrande! ¡Le robo, gordo! ¡Le robo! ¡Y! ¡Pero lo rozó tanto que ahora se come una denuncia por acoso, boludo! ¡Ay! ¡Casi se la pango a ese! ¡Se la panga! ¡Mirá! ¡El otro está en la ruca! ¡Bien! ¡Uhhh! ¡Mirá si será así joder! No! ¿Dónde? Acá en V! Ok! A ver! Pará! Mira ahí está, ahí está! Está ahí! No! ¡CHORRA! Mirá! Hay lo que es el hijo de puta! No! ¡Dios mío! ¿Sabes que camioneta maneja Pango? ¿Cuál? Acabo de decir yo gordo! ¡Una Durango! ¡Una Durango! ¡No! 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 Una cago. Yo pensé que me dejé un Megam. ¡Bien! ¡Ay no! ¡Me puta que me parió! 1v1 situación, oh my god. El chackeño. El nuevo player de Batata Bionica Enterprise. Ok, ok. ¿Cómo...? ¡Au! No, gordo. Está bien, vale. Si, si. Pasa que vos tenés que hablarme como chackeño, no en inglés, boludo. Si no, no me sale. Bueno. ¡Aaah! 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 ¿Qué ponió ese flick ahí? Os juro, os juro. El último, eh. Desfuseale, pango. Desfuseale, pesa, pesa, pesa. Che, está desfuseando. Desfuseando. Uno pone, los argentinos son muy graciosos. Saludos de Argentina. Que sujeta de la darle. ¡Aaah! ¡Si, gordos! ¡Si, gordos! ¡Si, si, si! Y ahora? Let's go. Ah, no sé. Yo solo sé jugar de CT. Igual que tranquilo, pango. Que con nosotros subí de rango. Boludo, te doy de comer huescas. ¿Por qué cagás con un rafido con Tuco? No, amigo. ¿Por qué ales tanto la caca del gato? Si, mal. Se cagó en frente mío, boludo. Si, boludo. Tiene la pedra del gato al lado. ¿Cómo se lo das? ¿Se lo das así en puñados así, tipo como italiano? Capaz que por ahí en la mano. Liga. Ok. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿A dónde están los mares? ¡Qué pelotudo! El músico... ¿Cómo se llama? El estilo de música preferido tan... ¡Ay, la concha! ¡Qué chiste! ¡No! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Qué, qué, qué! Sonido de música. ¡Ay, los recicilinos al café. Muy bien. ¡Qué, qué, qué mes Bubblegán! A laNI piñe y al café de laться de las kepas. ¡Ay! Gracias por ver el video.